Para vos, Norma, mi Es tarde a la noche, ella busca aquel vestir Después se maquilla, y peina su largo pelo Y me pregunta, me veo bien Te digo sí, estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta, y todos giran para ver A esta hermosa dama, que camina junto a mí Y me pregunta, me sientes bien Y le digo sí, estoy maravilloso hoy Me siento muy bien, pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuanto la amo Así Así, alto Por amor Y a ver si se acuerdan de esto ¡Mingo! ¡Mingo! Voy a ser tu más sordomo Y gozarás el rol de señora bien Puedo ser tu violador Puedo ser tu violador En la imaginación Esta noche Todo lo puede Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré ¡Ey! ¡Ey! Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir A rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel Y es tu propia piel La que me hace sentir Este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré ¡Ey! ¡Ey! Abrázame Este es el juego Y con todo mi corazón Para Fer Gonzalo Y Chiquití Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Yo me voy Yo me voy ¿A dónde está mi corazón? ¿A dónde está mi corazón? Yo te he cansado del amor ¡Oh no! Yo sé muy bien Que para mí Eres mi sueño Mi fantasma Mi existir Sabré tan solo disfrutar Del mar del viento De las flores Del jardín ¡Weah! Si quieres mi amor Yo me voy Yo me voy Si buscas amor Yo me voy Bingo Loco Por el mar Un saludo a todos mis nietos De todo corazón De su abuelito Un saludo para mi amigo Silvio ¡Aguante sapito! ¿A dónde está mi redención? ¿A dónde está mi redención? ¿Estás cansado del amor? ¡Oh no! Yo sé muy bien que para vivir serán las flores más amargas del jardín Si quieres mi amor, yo me voy Si buscas amor, yo me voy Si quieres mi amor, yo me voy Si buscas amor, yo me voy